Bueno, sobre plurinacionalidad, lo primero que yo quisiera constatar es que en el actual texto constitucional, en la actual constitución de Chile, incluida todas sus reformas posteriores, no aparece la palabra indígena y mucho menos pueblos indígenas o pueblos originarios. Por lo tanto, hay un desfase entre la actual constitución y, por ejemplo, la ley indígena, que es el instrumento jurídico que existe actualmente y en el único en el cual se reconoce la presencia de indígenas en el estado de Chile. Por supuesto, no aparece pueblo afrodescendiente, pero en el caso de indígenas solo aparece a nivel de una ley y con la palabra etnias. La actual propuesta constitucional, en ese sentido, la verdad es que es un giro copernicano, podríamos decir, un giro en 180 grados, porque aparece la idea no solo de que en este país existen indígenas, sino que también existen diversos pueblos. Se los menciona allí como pueblos o naciones y esto es muy acorde a la legislación internacional sobre la materia. Ya hay más o menos tres décadas que a nivel de la jurisdicción internacional se han construido instrumentos jurídicos que reconocen que en los países existe diversidad no solo cultural, sino de pueblos. Y ahí hay dos instrumentos jurídicos que son muy importantes. Uno, el convenio 169 de la OIT, que es de 1989, y el otro es la Declaración Internacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas del 2007. Esos dos instrumentos jurídicos están reconocidos por el estado de Chile. Por lo tanto, lo que hace esta propuesta de constitución es resolver una deuda grande que tenía nuestro país, en el sentido de elevar a materia constitucional aquello que ya estaba reconocido en los tratados internacionales. Ahora, lo que aparece allí en esta propuesta, insisto, es la idea de pueblos, naciones indígenas, que coexistimos diversos pueblos en este territorio, que esos pueblos son anteriores a la construcción del estado-nación chileno, y que además esos pueblos tienen derechos colectivos, no solo individuales en tanto chilenos que lo son y que la nueva constitución se los reconoce, sino que además tienen derechos colectivos. Y entre esos derechos colectivos está el que no sean discriminados por razones de poseer una cultura distinta y una lengua distinta, que tienen derecho a desarrollar sus propias culturas y sus propias lenguas, que tienen derecho a que eso ocurra en una base territorial, y además esta propuesta de nueva constitución reconoce que existe una necesidad de reparación fundamentalmente en el tema de la tierra. Y un último aspecto que yo quisiera destacar es que esto no se restringe a temas de derechos de los pueblos indígenas, pueblos originarios o pueblos tribales, porque también aparece mencionado el pueblo afrochileno. No se restringe allí lo que, por supuesto, ya de por sí mismo es muy importante, porque es primera vez que en este país se reconocen derechos colectivos, sino que además propone una relación distinta entre sociedad chilena y pueblos originarios. Y esa relación distinta está articulada por el principio de interculturalidad, que implica que distintas culturas y distintos pueblos tienen que relacionarse, pero de manera no jerárquica, y eso está orientado por un principio de no discriminación. Por lo tanto, a mí me parece que es una propuesta constitucional que nos pone a tono con el desarrollo internacional de derechos humanos en esta materia, y que además nos desafía a construir un vínculo distinto con los pueblos que ya existían en este país antes de que existiera Chile.